Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ahí vamos ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ahí vamos ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, the business man Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, bull nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Infinity Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business One, two, three, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Gracias!